En los últimos cinco años, las preferencias arancelarias antidrogas ilícitas, otorgadas unilateralmente por los principales importadores del planeta, Estados Unidos y la Unión Europea, han entrado en un proceso de sustitución por acuerdos bilaterales de libre comercio, de los cuales se ha excluido el gobierno del economista Rafael Correa. Esto pone en riesgo el futuro de las exportaciones ecuatorianas, porque nuestros competidores se han acogido al nuevo esquema que les garantiza libre acceso a esos mercados. Es nuestro invitado el viceministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, a quien damos la bienvenida a contacto directo. Doctor Rivadeneira, buenos días, ¿cómo está? Don Alfredo, un gusto saludarlo a los tiempos, un placer verlo. Igualmente, a los tiempos. Bueno, vamos a nuestro tema. Se requiere un acceso con reglas estables para nuestras mercancías. En el caso de las preferencias arancelares antidrogas de Estados Unidos, nuestros competidores, Perú y en el grupo andino, y los países centroamericanos, faltando la ratificación de los TLC de Colombia y Panamá, ya han pasado a acuerdos de libre comercio que los colocan en posición ventajosa sobre Ecuador. Pero también es cierto que los TLC no son el único instrumento para gozar de preferencias comerciales. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene el gobierno del Ecuador, después de cinco años de haberse retirado del TLC, una propuesta concreta a Estados Unidos para darle permanencia a las preferencias arancelarias? Don Alfredo, usted tiene toda la razón en el sentido de que para el Ecuador es difícil competir en el mercado norteamericano al tener nuestros principales competidores en la región con acuerdos comerciales que le liberan fundamentalmente de aranceles para entrar. En el caso de Ecuador, nosotros, como usted bien lo mencionó, no estamos de acuerdo en avanzar en una negociación de tipo tradicional, es decir, un tratado de libre comercio, pero de ninguna manera eso significa que el Ecuador no tenga disposición de ir hacia una negociación de un acuerdo comercial de otro tipo con los Estados Unidos. Lo que nos interesa es ir hacia la negociación de un acuerdo de comercio para el desarrollo que busca efectivamente la eliminación de aranceles, pero sobre todo busca que la negociación se lleve adelante tomando en consideración las asimetrías de la relación y lo que en términos del comercio internacional que usted conoce muy bien se puede denominar o calificar como trato especial y diferenciado. El Ecuador está dispuesto a negociar con los Estados Unidos en este ámbito y estaba previsto que dentro de la comisión que trate los temas económicos que tenía que reunirse en el proceso de este año, en este segundo semestre, el Ecuador presenta esta propuesta de manera oficial al gobierno norteamericano, particularmente al ente a cargo de los temas de la negociación de los Estados Unidos, que es el USTR. Ahora, pero aquí hay una cosa interesante. Debido al tema político no hemos podido avanzar. Exacto. Estados Unidos tiene TLC solo con 17 países y acuerdos marco de comercio e inversiones con 45 países, 11 de África, 32 de Europa y Asia, y en las Américas con Uruguay y los países del Caribe, el Caricón. Bien, este tipo de acuerdos varía de país a país según su nivel de desarrollo y perfectamente calza en ese nicho un acuerdo para el desarrollo como el que esboza desde hace más de tres años el gobierno del presidente Correa. Y serviría incluso para incluir las preferencias arancelarias y el tratado de protección recíproca de inversiones. Pero aquí el asunto es lo siguiente, ya está diseñado, está previsto plantear por parte del gobierno una propuesta sobre este esquema, porque han pasado tres años, entonces también eso es lo que preocupa. ¿Ya existe una definición al respecto? Sí, efectivamente, don Alfredo, ya a nivel de presidente hemos logrado llegar a un consenso de lo cual debería ser el contenido y los lineamientos generales de un acuerdo de comercio para el desarrollo. Ahora, estos lineamientos tienen que ser adaptados a cada una de las negociaciones. Usted personalmente tiene conocimiento de negociaciones multilaterales y comerciales y sabe perfectamente que una negociación es específica, es caso por caso. Por lo tanto, estos lineamientos tienen que ser adaptados a la negociación específica por país. En el caso de Estados Unidos, como usted bien menciona, el objetivo sería, uno, el tener de manera permanente, a través de un acuerdo bilateral, las preferencias que tenemos actualmente en la TPDA e ir más allá de eso, porque el Ecuador tiene otros productos con potencial que están fuera de la TPDA. Y adicionalmente, como usted menciona, buscar un marco que pueda ser atractivo para la inversión extranjera norteamericana, que tiene interés en venir a los Estados Unidos. Entonces, ese marco ya está listo, don Alfredo. Ahora, en enero de 1992 fue cuando empezó a funcionar el esquema unilateral de las preferencias arancelarias antidrogas de Estados Unidos. Pero ese sistema de preferencias comerciales, basado en la seguridad nacional de Estados Unidos, inicialmente fue criticado en el GATT, el antecesor de la OMC. Sin embargo, en enero del 95 se creó la OMC y entró en vigencia el acuerdo sobre la agricultura que estableció a favor de los países en desarrollo lo siguiente, textualmente. Una mayor mejora de las oportunidades y condiciones de acceso para los productos agropecuarios de especial interés para estos miembros, con inclusión de la más completa liberalización del comercio de productos agropecuarios tropicales, como se acordó en el balance de metal de periodo. Así dice el preámbulo, ¿verdad? Y para los productos de particular importancia, para una diversificación de la producción que permita abandonar los cultivos de los que se obtienen estupefacientes ilícitos. Entonces, la mayor parte de que lo que exportamos a Estados Unidos bajo la TPDA son productos agrícolas. Yo pregunto, usted es nuevo en el Ministerio, han pasado 16 años, pero ¿por qué no se ha exigido a Estados Unidos que cumpla con esta obligación internacional que tiene fuerza de ley en Estados Unidos desde hace 16 años? Para no estar en estos cabildegos de todos los años y pedirle al Senado que renueve las preferencias. Sí, bueno, lamentablemente por parte de Estados Unidos no ha habido una plena disposición para poder acatar estos acuerdos preliminares que se han llegado en la Organización Mundial de Comercio. Justo los temas que usted acaba de mencionar, como el tema de las negociaciones de productos tropicales, es un tema que está ahorita discutido y que hay prácticamente un acuerdo entre los países de envía de desarrollo y los países desarrollados en el contexto de la Ronda de Doha. Pero como usted sabe, don Alfredo, la Ronda está en este momento estancada. Difícilmente saldrá para finales de este año, como algunos pensaban. Y por ende, el poder acatarse de esos beneficios, que serían ideales, porque de esa manera muchos de nuestros productos, como usted... A ver, perdón, pero yo aquí quiero aclararle algo. La Ronda está estancada, pero el problema es que el Acuerdo Agrícola se aprobó en el 95. Y el Acuerdo Agrícola lo que comprende es una prolongación de los subsidios agrícolas de los países ricos. Pero ese Acuerdo Agrícola se pagó algo para que les permitan prolongar los subsidios. Y ese pago era justamente dar la más completa liberalización a los productos agrícolas y a los productos que están en la lucha contra la droga. O sea que eso es de vigencia. Estamos de acuerdo, comparto su visión, pero lamentablemente usted sabe que en la práctica los Estados Unidos no han cumplido con su palabra en ese sentido. De alguna manera, el ATPDA ha sido el mecanismo a través del cual los Estados Unidos de alguna manera ha compensado ese compromiso en el sentido de que ha permitido que nuestros productos puedan acceder por la lucha que hace el país contra las drogas. Pero no ha habido un firme compromiso por nación más favorecida, o sea que sea válido para todos los miembros de la OMC, para que sus productos ingresen libremente de aranceles en términos generales al mercado norteamericano, con ciertas excepciones. Y bueno, hasta cierto punto eso es lo que nos ha permitido, a pesar de toda la situación conyuntural actual, poder seguir creciendo el mercado norteamericano. Si usted ve las estadísticas en términos generales, don Alfredo, en los Estados Unidos hemos logrado aumentar nuestras exportaciones, en parte porque muchos de esos productos que usted menciona, que son agrícolos como el banano, el café, etc., ya están ingresando con cero arancel al mercado americano. Pero es una regla válida para todos los países de la OMC. Porque el problema son los pocos productos específicos que están en la empresa. Exactamente. Y para esos productos se debe encontrar una solución. Bueno, viceministro, le agradezco su participación en contacto directo.